Hola a todos y a todas, mi nombre es Rebeca Rodríguez, soy la creadora de Benluz y voy a presentaros la Escuela Benluz Online con la que hemos empezado ya a andar hacia adelante, a seguir creciendo. Hasta ahora todos los cursos y todas las clases habían sido presenciales y como nuestro propósito es seguir creciendo, queremos llegar a las máximas personas posibles, entonces qué mejor que una escuela online para que pueda llegar absolutamente a todas las personas que están deseando realmente vivir una transformación y un crecimiento personal para aprovechar todo su máximo potencial. En los cursos que ofrecemos en Benluz lo que hacemos es un trabajo, lo que es ya no solo de crecimiento personal sino también transpersonal. Hasta ahora habíamos estado trabajando con el tema del coaching, habíamos estado trabajando con lo que es el crecimiento personal a nivel de la personalidad del ser humano, pero hemos dado un paso más allá hace tiempo, hace bastante tiempo y ahora nos enfocamos al crecimiento transpersonal. Para ello hemos sacado dos cursos online, uno es el método de TANCH que es de desarrollo transpersonal y coaching holístico. Ahí lo que trabajamos es a nivel de no solo de la personalidad del ser humano, no solo de tu personalidad, no solo trabajamos las creencias que te están bloqueando, no solo trabajamos las necesidades realmente que tú tienes que cubrir como persona, sino que vamos más allá y lo que hacemos es encontrar el equilibrio entre lo espiritual y lo humano, porque la cabeza hay que tenerla en el cielo pero los pies hay que tenerlas en el suelo. ¿Qué es lo que hacemos en esta escuela con ese curso? Enseñarte todas las herramientas que yo misma he trabajado durante 14 años. Durante 14 años he estado siempre en búsqueda perpetua de mi felicidad, en búsqueda de mi propósito de vida, en búsqueda de mí misma, de saber quién soy. Y a través de todas estas herramientas que le hemos puesto el nombre de desarrollo transpersonal y coaching holístico, a través de todas estas herramientas son las que con las que yo he podido lograr dar respuesta a todas esas preguntas y encontrarme donde ahora me encuentro en el estado emocional que yo quiero estar y con una mente programada hacia donde yo quiero ir. Más allá de la programación mental está lo desconocido y ese es el salto también cuántico que damos en este curso y en esta escuela. Trabajamos todos los aspectos de la persona, mente, emociones y espíritu. Sabemos que todo está conectado, también trabajamos con el cuerpo y sabemos que todo está conectado pero tiene que estar equilibrado. Hay una cosa que se está dando mucho que es que hay una línea muy fina en la que las personas o bien se quedan en todo lo material a nivel de la personalidad o bien se pasan a lo tremendamente espiritual percibiendo que lo espiritual es otro dogmatismo u otro condicionamiento. Entonces estamos condicionando de nuevo la mente pero no estamos creciendo sino que lo que estamos haciendo es todavía poner más barrotes espirituales al ser humano, a la persona. Hay que tener cuidado con eso, por eso hemos creado esta escuela para mantener ese equilibrio, para que sepas quién eres y también que no tienes que dejar de vivir esta vida que estás viviendo aquí y ahora. Trabajamos con herramientas de la meditación, de mindfulness, que es el otro curso. Nos parece esencial trabajar a nivel de mindfulness, lo que es la meditación vipassana porque estar aquí ahora en el presente es lo que nos ayuda a ver la esencia no solo nuestra sino del mundo y también a disfrutar de cada instante como único instante que no se vuelve a repetir ni va a ser ni es el mismo instante que el anterior pero no sabemos, no sabemos estar en el presente, necesitamos practicarlo. También a nivel de las emociones, saber sentirlas, saber gestionar nuestras propias emociones, no controlarlas que es lo que llevamos intentando desde hace mucho. Nadie nos enseñó lo que es una emoción, lo que es una sensación, cómo nos podemos sentar a sentir esas emociones, cómo nos hacemos responsables de nuestra vida, cómo ser conscientes de nosotros mismos. Escuela Beluz es una escuela de transformación, no de cambio, de transformación. Lo que hacemos es que te des cuenta de quién eres, te des cuenta de quién has creído que eras hasta ahora. Trabajamos también con la no dualidad, enseñanzas de la no dualidad, también para que puedas practicar en la no dualidad y ver el mundo desde una perspectiva totalmente diferente a la que ahora tienes. Esto no es una escuela que te promete una felicidad instantánea de siéntate cinco minutos y tienes la felicidad. Esto es para la gente que realmente está comprometida, su crecimiento personal y transformación y su crecimiento transpersonal. Y que lo que realmente quieren es saber quiénes son y todo lo que pueden hacer en esta vida, aquí y ahora. Eso es lo que intentamos hacer con Beluz. Toda mi experiencia está puesta en los módulos de todos los cursos. Yo estuve 14 años, son los años que te vas a ahorrar tú, desde luego. Y te invito a que puedas echar un vistazo al curso que más creas, que te puede convenir, aunque los dos son maravillosos. Los dos son maravillosos, es más completo el método de TA en CH. Y ahí, como te digo, vas a aprender todo el desarrollo transpersonal para ti, para que lo experimentes. Y luego lo puedas utilizar en la rama en la que estés trabajando, en lo que te dediques. Va a hacer que tu percepción de todas las cosas se transforme contigo. Pero para eso primero te tienes que transformar tú. Y trabajamos con el coaching holístico, con las herramientas más importantes, más importantes, que te ayudan en esa evolución, ese crecimiento y esa transformación. Yo he probado de todo, he pasado por mil cosas, he hecho 200.000 cursos, 200.000 talleres. Realmente lo que he hecho es coger aquí lo que sí que ha funcionado, lo que sí que funciona, lo que ha funcionado en mí, lo que ha funcionado en mucha gente. Y eso es lo que ponemos a disposición en esta escuela de Benluz. Así que te animo a que eches un vistazo, puedes además aprovecharte de todos los recursos gratuitos que tenemos en la escuela, todos los vídeos gratuitos, audios, PDFs, artículos, todo lo que quieras lo puedes coger de ahí que es para ti. Así que te espero en la Escuela Benluz con los brazos abiertos, porque nosotros sí que creemos en que todos podéis transformaros. Tú puedes transformarte, tú puedes cambiar la perspectiva desde la que estás viendo tu vida y el mundo de ahí afuera, porque tienes totalmente el poder, lo que pasa que no lo recuerdas. Y nosotros te ayudamos a recordarlo, a que vuelvas a recuperar el poder de tu vida y que puedas trascender todas las limitaciones que ahora mismo te pueden estar causando malestar, te pueden estar causando un bloqueo. Nosotros te ayudamos en todo eso, te ayudamos a la transformación completa a nivel mental, emocional y por supuesto a reconocer la espiritualidad que hay en todos nosotros. Un beso enorme, que tengas un feliz día, nos vemos en la escuela. Un beso enorme, que tengas un feliz día. Un beso enorme, que tengas un feliz día, nos vemos en la charla. Un beso enorme, que tengas un feliz día. Un beso enorme, que tengas un feliz día.